Me dio en un caballo, ya tengo el caballo apenas, después de pinches ocho horas apenas tengo un caballo No friegues, mayas, wey, este juego es de los que te compras ropa y te queda como menso Y gracias a ello había armadura super puesta en lo que viene siendo el mundo de Monster Hunter o que onda Si yo no tiene un mapa, ¿por qué quiero notas? ¿Cómo que for now, wey? Ya no sabes lo que le pasó al último que me dijo que se metió conmigo Ya se lo llevó su puta madre Bueno, la misión de hoy va a ser, ¿qué hay abajo? El día de hoy es, ¿qué hay abajo? Vamos para allá Y acá hay ratas, estoy rodeado, estoy entre el perro y la rata, wey, no es la espada y la pared, ahora es entre el perro y la rata Estoy entre el perro y la rata, wey ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Hala! Voy a caminar hacia ti haciendo esto y si te golpeo es tu culpa Oigan, yo maté muchas cosas, si tendré cosas o no A ver, armaduras Ay, wey, todo esto está azulito Azulito Azul, a ver Jejeje, pinche casco feo, wey O sea, es verme cool O verme mal Bueno, mira, todos estos son iguales Eso es igual Deté, mira, si te quitó haber matado un chingo de cosas, eh A ver Y... Nada, pero es que yo quiero verme cool Mira, ya puedo usar la pinche espada La lanza que le quita aquí al wey ¿Esto qué es? A ver Pues es lo que hay, chavo ¿Qué más tengo? Objetos para... Así, así Chale, wey Ya soy todo un... Guerrero en forma Mira, o sea, tengo una pinche espada Vamos a madrear a todos acá Ey, tú que no tienes enemigo ¿Quieres divertirte ese? Ah No pues Ah, no tengo atajo circular Eh, eh, eh Espérense, espérense Ay, wey, ruedo bien quedito Güey, 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 güey Ruedo bien quedito Eso ya no me gustó ¿Por qué ruedo tan quedito, güey? Esto ni siquiera es rodar, güey Más bien me dejo caer Eso no es rodar, chavo, eh ¿Quién te haya dicho que eso no es rodar? A ver, yo creo que... Yo creo que es porque estoy cargando muchas chingaderas, ¿no? Con la otra hacha, sí Con esta puedo hacer eso Ah Hijo de su mar, ven No, hombre Esto estoy yo Yo estoy orgulloso de mí, güey No, hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Ah, dijimos que íbamos a chingar al jinete de allá, ¿verdad? Mira, ya soy el jinete Ya soy el jinete que me mataba Ya soy un jefe, yo, güey ¡Un cangrejo! Güey, un cangrejo Un cangrejo gigante Que se aproxima hacia mí A esos mosquitos me quieren chingar, güey Ese cangrejo ya me echó el ojo, eh Ahí vamos a chingarlo ¡Ay, güey! Fallé ¡Uy! ¡Ajá! ¡Órale, es un kingler! Acabamos de encontrar a un kingler ¡Oh, lo reventé de un putazo, güey! Güey, está mamadísima mi arma esta Sí desquitó haber invertido un rato en intentar chingar a aquel señor ¡Güey! ¡No manches, pinche cangrejo gigante! No me duró ni madres, men ¡Ay, hay cangrejitos también! Maté a su rey, cangrejo ¿Qué van a hacer ahora? Ya no hay nadie que los defienda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Está más grande ¡Uy, güey! ¡Ah, cabrón! ¡Salían dos! ¡No! ¡Uy, qué putazote! ¡Uy, güey! ¡Me alcancé a curar de la nada! ¡Ese vato! ¡Ya es tú, no! Ok, 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 ok Ya, ya sabemos Los cangrejos solo tienen una pata para atacar Y otra para... Nada Y luego este cangrejote mató al otro, güey ¡Ah, perrillo! ¡Ja, ja! Y maté a su rey ¿Qué hubo? ¡Huevos! Dice, huevos de cangrejo ¿Saldrán uno más grandote si sigo matando cangrejitos? No Bueno Ya vamos a chingar a los soldados que están acá marchando ¡Hormigas muy valientes siempre hay! ¡Ay, güey! ¡Ah, está bien chido ese ataque, vato! ¡Traen un mago! ¡Traen un mago! ¡Oh! ¡Un mago monje! Pero, ¿los muertos vivientes qué? ¿Cuál es el rollo de ellos? Bueno, pues son muertos vivientes, ¿verdad? ¿Qué más quieres, güey? ¡No! ¡Mi debilidad! ¡Mi debilidad, güey! ¡Una... Una antorcha en frente de mi enemigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mi gran debilidad! ¡A la madrida, güey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es una peregrinación, güey! Con unos pinches monototes en frente caminando ¡Uy! Va a estar difícil ¡De uno por uno, güey! ¡De uno por uno! ¡Eh, güey! ¡No! Es que hay muchos de antorcha, güey Mi problema son los de antorcha Mi gran debilidad Un enemigo con antorcha ¡Y este güey! Este güey me mete unos putasotos, güey Pero ya parece que también ¡Nah, güey! No es nada contra el jinete que me enfrenté ¡Ay, güey! Bueno, sí Vamos a ver qué hay aquí No puedo abrir ¿Por qué no puedo abrir esto? ¡Ay, güey! Ya vi por qué ¡Ja, ja, ja! Me asustó ¡No! ¡Uh! ¡Qué la chingada con esto, pinche! Güey, el sistema de... De lock on Esta madre rompe defensas, güey Eso me gusta ¿Ahora sí ya puedo abrir esto o no? ¿Por qué no puedo abrirlo, güey? ¡Alto, señores! ¡Yo los liberaré! ¿A dónde van, güey? ¿Son como su nicha o qué? Van como que al fuerte, ¿no? Pero Aquí No los puedo liberar No está tan acá el juego Ok ¿Y si les pego? ¡Uy, cabrón! Ya se detuvieron, ok ¿Creen que se puede abrir? Ah, mira Nomás era Es decirle, salto ¡Gran hacha! A ver, ahí, ahí ¡Un hacha, güey! Siempre están chidas las hachas ¡Gran hacha! 151 ¡A huevo! ¡Ay, güey! ¡Seguran hacha, güey! ¡Ah, no chingues! ¿Ya viste lo que los aprisiona? Es una pinche espadota, güey Como una daga ¡Pum! Los ensartaron Como no caminan Pues son un objetivo fácil ¡Ah, se murieron los dos! ¡Ah, no! ¡Misionero, güey! Pero estoy acabando con su sufrimiento ¡Ay, güey! Este vato ya se volteó, güey ¡Ey! ¿Y el carro desapareció? ¡No! ¡Y la batería se está agotando! ¡Ay, güey! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Vamos a curarnos ¡Este ha sido miedo, güey! ¡Ena enorme! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, eso es una riata, güey! ¡No, es que somos un equipo excelente Entre todos ustedes y yo ¡Garrote grande! Vamos a darle ¡Oh, ungapunga! ¡Capitán! ¡Cavernícola! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es la habilidad? ¡Ah, también tiene grito bárbaro! ¿Vuelas con el caballo? A ver ¡No es cierto, güey! ¡Eh, güey! ¡Voy a votar! Quiero ir por aquí Hay que seguir el caminito, güey El caminito de Robin Hood A ver qué hallamos En el bosque no encontramos nada Aquí hay como que Soldados ¡Nah, güey! ¡No son zombies! ¡Y! ¡Ay, güey! ¡Qué pido! ¡Ja, ja! ¡La madre! ¡Un hace, güey! ¡No! ¡No!